Será que no me gustan ya tus besos No te molestes tú por eso Porque será mi vida Será porque han pasado tantos años Que ya todo su enceno se daño Porque será mi vida Pienso yo que el destino ha sido injusto en su buscar Quizás más nunca yo me vuelva a enamorar Pero esta vez me enamoré Fuiste ayer una flor tan primorosa Que no pasaba por tu mente Que sucedieran tantas cosas Será que todo aquello ya está muerto Que ya no siento ni padezco Por este amor mi vida Lo ves Hoy ocuparon bien tu puesto Y la corriente de tu cuerpo Ya se sentía y brilla Pienso yo que el destino ha sido injusto en su buscar Quizás más nunca yo me vuelva a enamorar Pero esta vez me enamoré Pero esta vez me enamoré Fuiste ayer Una flor tan primorosa Que no pasaba por tu mente Que sucedieran tantas cosas Será que ni mi vida te interesa Y a mi la tuya mucho menos Eso será mi vida Eso será mi vida Eso será mi vida Eso será mi vida ¿Entiendes? No me interesan ya tus besos Ya no me importa tu vida mujer Tumba, tumba, no me vuelvo a buscar Tumba, tumba, que tu juego acabó Murió la pasión Murió la flor Y he pensado que mi vida Con tu ausencia va mejor Tumba, tumba, no me vuelvo a buscar Tumba, tumba, que tu juego acabó Tumba, tumba, que tu juego acabó Se terminó Tumba, tumba, que tu juego acabó Ah, no aguanto una mentira más Y échate para allá, para allá Tumba, tumba, que tu juego acabó No te quiero en mi vida No te quiero en mi vida Caramba que barretín Rodney, rompelo Primer trombón de túa Adol y Pérez Rodrí ¡Sopla! Se acabó, se acabó 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 Tú no tienes sentimientos Se acabó, se acabó Ni tampoco un corazón Se acabó, se acabó Sigue, sigue, sigue tu camino Se acabó, se acabó Que es mejor para los dos Se acabó, se acabó No te interesan ya mis besos Se acabó, se acabó A mí los tuyos, a mí los tuyos mucho menos Se acabó, se acabó Tú dices que sí Yo digo que no Se acabó, se acabó Quédate la ¿Qué fue? Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó Y no más Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Que me hiciste la campeona Y te gané en el combate Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó